años en el Colegio San José y lo más importante, lo más importante de ese señor es que tuvo muchos hijos y supo criarlo y darle educación. Gracias, Felia León. Ahí está Felia León. Cuando le están haciendo un reconocimiento en esta liga, dice la Liga Burlote Rodríguez. Inaugura octavo campeonato. Esa pequeñita que ven ahí, es mi hermana Loli, cuando era pequeña, cuando era chiquita. Nos queda Mr. Felia León. Dígida León, de Rodríguez, esposa de Alquimede de Rodríguez, hermana de Felia Antonio Pepino, que no lleva el apellido, pero es su hermano. Un cariñosamente flinche. Cuando un día mi papá, Felia León, vivía con Linda, la mamá de Amalfi, yo vivía con mi papá. Éramos cuatro, no había nacido, no había nacido Amalfi. Ligia, Linda, Feli León y Feli, flinche. Esa foto la que le dio mi papá a nosotros dos. Ahí estamos. Ahí estamos los dos, unidos, en familia, y recibiendo una foto del viejo. Y la tiró Felia León como muestra de ese cariño que él le tenía a sus hijos. Y aquí, una muestra, quizá de la única foto que queda viva, de la que tiró con su mano, el señor Felia León Ventura. Un gran hombre. Miren Alfinchito. Su verdadera edad, podemos observar, nació el 19 de julio de 1948. Ahí estoy cuando niño. Pero como cambia la cosa, caballero, soy yo cuando niño. Me verán cuando adulto ya, bien maduro, bien corrido, como una bola de billar, de boca en boca, y de esquina en esquina, maticando sueños y buscando vida. Como cambia la cosa, flinchada. Ha llovió mucho después de ahí. Y has rodado mucho. Pero eso es lo que te espera en la vida. probar y vivir, vivir y cantar, tomar y vacilar, con las pebetas de la vida, la sembramosa. ... 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